Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Bienvenido al granero de Dios. Nuestra semilla de hoy está basada en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando necesitas tomar una decisión, eliges lo que te conviene. ¿Qué dirige tu vida? ¿Tus emociones? ¿Tu manera de pensar? ¿Tus metas? ¿Tus sueños? ¿La opinión de otros? Dios quiere guiarte en cada paso de tu vida durante todo tu camino, ya sea en tu hogar, trabajo, relaciones interpersonales, tiempos difíciles o tiempos de bonanza. Sin embargo, debemos comprender que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. La lógica y sabiduría humana están muy por debajo de la sabiduría divina. Dios quiere darte tal conocimiento en la palabra de Dios que puedas tomar decisiones en cada paso y movimiento en tu vida, en cada situación, en cada dificultad. Dios quiere que tengas tal conocimiento y entendimiento de la Biblia que la palabra de Dios te guíe tanto en pequeñas como en grandes decisiones. Entonces, lee la Biblia, cree lo que dice y pon en práctica todo lo que aprendas en todo lo que hagas. Que su palabra se haga carne en nosotros y por su gracia la podamos vivir.